Hola, ¿cómo estás Padre Santo? Mira, efectivamente, como te dije, estamos haciendo el tutorial para hacer nuestra bolita de CrossFit de CrossFit, nuestra pelotita medicinal, balón de CrossFit o, en su momento, una sorpresa una sorpresa, nuestro baloncito para uppers, pero vamos por partes, primero la bolita medicinal entonces, ya tenemos nuestras dos tiras de de vinil Mira, príncipe, yo conseguí este vinil en una tapicería seguramente enfriaron un cabrón ahí porque está todavía lleno de sangre, pero ¿quién soy yo para cuestionar? Ni que fuera el fiscal o fuera Diosito para juzgar, güey. Mira vamos a hacer, esta pelotita significa cómo vamos a hacer las costuras, los recortes ¿te fijas? Estoy así recortando dos tiras, aquí utilicé un ring acá que le bajé una tapita para hacer los círculos de ahí, entonces ¿te fijas? Estamos haciendo la forma de las tiras ¡Ay! ¡Ay! ¡Un epe, güey! ¡Un epe! ¡No mamen, güey! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Es que se marca MacLean! A mí me gusta mucho porque es el que se usa para para tapicería de salas, sillones y es duradero, padre, es duradero acá, mira, mis perritos, yo he tapizado mis salas con esto, y mira, mis perritos por más que le rascan, no le hacen nada, güey no le hacen ni las cosquillas entonces, primero empieza por las costuras por fuera, padre. Acuérdate que estamos siguiendo el modelo el modelo de una pelota ¡Wilson! ¡Ay! ¡Wilson! ¡Wilson! ¡No te mueras, Wilson! Chiste cinéfilo Entonces fíjate, fíjate como están Son las dos tiras y como están las costuras Así la vas a hacer mi Rey Así quiero que vayas empezando a ensamblar Vamos a hacer costuras por dentro Y al final vamos a dejar abierto Porque vamos a hacer el rellenado con arena Cámara, perdón si me ves un poco desalineado Ando trabajando en esto, hace un chingo de calor Cámara, te mando fuera Sigue, sigue, sigue con el tutorial Mira Rey, vete a robar aquí un poco de arena Que esté bien arenosa, bien arenosa Acá la construcción del lado Llenas una bolsita acá de bolsa de basura Acá mira, ay pesa machín Pesa chido wey Y ya que la tienes Vamos a ponerle dos bolsas Luego que ya están las dos bolsas Las vamos a encintar Ah mira nuestros patrocinadores Servicios jurídicos, empresariales Marca los teléfonos Cámara, gracias por nuestros patrocinios Ponte Riata, busca tu abogado de confianza Pues nosotros, príncipe ¿Quién más wey? Ahí están los teléfonos Entonces mira, empieza aquí a hacer la cal Como si estuvieras envolviendo un cadáver wey Nunca he envuelto un cadáver Nunca, pero así como en la tele Luego seguimos acá encintando Encintando Acá redondo, redando Que vaya agarrando una corpulencia Una forma acá redondoide Esférica wey Esférica con pura cientita Cámara Entonces mira, acá la estoy calando Y Ay wey, si está pesado Si está pesado Si está chingada wey Si va a quedar mamamabalón Luego Ah mira un fantasma Es, no, es normal Cámara Entonces yo lo que usé Para recubrir la bolsita Pues fue tela Tela acá de unos marihuanos Que tapizaron una combi Entonces ya le sobró Y ya tengo un chingo de esa tela Entonces estoy haciendo aquí Estoy envolviendo Envolviendo el circulito Porque es lo que va a amortiguar el golpe Acuerda que vamos a usar la pelotita Para ponerle su madre Para estar la ventana Va a recibir golpes Va a recibir trato duro príncipe Entonces mira Ya que está acá el niño envuelto El niño envuelto Es, digamos que es el cerebro Y lo demás Está acá la amortiguar